Pueden pasar tres mil años, pueden besarte a otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Y esto es en la memoria de Toribia Díaz y de Mónica Enrique, hasta el cielo nunca las olvidaré. Y esta es una de diseños Rigo González, en Tlahuapa Guerrero y todos los pucaleros. Pueden pasar tres mil años, pueden besarte a otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedo morirme mañana, puede secarse mi alma, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pueden borrar mi memoria, pueden robarme tu historia, pero nunca te olvidaré. Pueden olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada, como olvidar que rezabas, para que no te marcharas. Como olvidar tus locuras, como olvidar que aún te quiero, más que a vivir, más que a nada. Y una más, en Xelpa Guerrero, con publicidades, Neto, Ernesto Martínez. Y este es una más, con sonido pocálic, de Joaquín y Víctor, allá en New York. Pueden pasar tres mil años, pueden besarte a otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedes desecharme de tu vida, vuelves de cara que me querías, pero nunca te olvidaré, sabes que nunca te olvidaré. Pueden olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada, como olvidar que rezabas, para que no te marcharas. Pueden olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada, como olvidar tu mirada, como olvidar que aún te quiero, más que a vivir, más que a nada. Y el saludo es, para publicidades en chino, allá en el Bronx, Nueva York. Una más para diseños DJ Kufi, hasta Xelpa Guerrero.